de la federación. Tenemos en este momento la comunicación con el doctor Luis Carlos Zugalde, analista político, experto en temas electorales, director de Integralia, esta empresa de análisis de riesgo político, para echar un vistazo, una repasada al tema de el auditor superior de la federación, que le repito, está convertido en la piñata de moda, salvo tu mejor opinión, Luis Carlos, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches, pues me parece que esta es una situación muy difícil, porque lo que está en riesgo no es una persona, sino una institución, que por cierto, es la institución más larga de historia del estado mexicano, la auditoría superior de la federación, y simplemente quiero comentar dos o tres cosas de por qué el presidente López Obrador está equivocándose en el procedimiento. Primero, la auditoría superior emite informes con observaciones a todas las entidades de la administración pública y órganos desconcentrados. Así lo hizo el viernes pasado, así lo ha hecho en los últimos diez, veinte, treinta años. Cada año, por cierto, que emite sus observaciones, hay muchísimas de estas que no han sido aclaradas, y se abre un periodo de treinta días, que es el que está corriendo, para que los entes fiscalizados puedan aclarar lo que dice el informe de la auditoría, lo que la auditoría dice es que no le dieron la información suficiente, y ahora corre un plazo. Que el presidente no esté contento con los datos que arroja este informe, que básicamente son, no solamente es el tema del aeropuerto, es básicamente el señalamiento de que el gobierno... Yo creo que se han rebasado los peores pronósticos. Si somos honestos, el tener más de dos millones de contagiados y tener cerca de doscientos mil muertos en las cifras oficiales, no nos ayuda para nada, vaya, no hay bueno... no hay nada bueno que sacar de esto, ¿no? Hay que recordar, Pepe, que comenzamos con un sistema de salud que comenzó a ser prácticamente desmantelado por este gobierno, que tenía problemas presupuestales, y que en el mes de enero del año pasado, nos amanecimos sin seguro popular, con un Insabi, que es la fecha que no termina de arrancar, y en medio de ello, llegó esta pandemia, en donde nos negamos a hacer pruebas, detecciones desde un inicio, en donde se le ha apostado una estrategia de tener camas vacías, y nunca al objetivo de salvar vidas, y realmente para cuando tenemos un año en esto, estamos hablando tú y yo en este momento, a unas semanas del peor escenario que pudimos haber visto, hospitales llenos, gente que no encontraban oxígeno, y haciendo filas, es terrible, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que tenemos que recapacitar, porque estamos entrando en el segundo año, y no estamos para nada mejor. Ahora, se pudo haber hecho algo para evitar este desastre, tú no estás diciendo, más pruebas, mayor atención, atacar en la emergencia de otra manera, y no solamente con base en la estadística de ocupación de camas de terapia media o terapia intensiva. Ya pasó un año, ya contamos casi 200 mil muertos, más de 183 mil muertos, nos van a decir esta noche cuántos exactamente, hay un subregistro, todos lo sabemos, ¿hay tiempo de rectificar todavía? Yo creo que hay tiempo de rectificar, sí, pero en este momento ya tenemos otra prioridad, que es el de cumplir con la vacunación de manera adecuada. Lo que podemos hacer bien, y nunca va a ser tarde, es que las autoridades tomen conciencia de que tienen que poner el ejemplo al utilizar las mascarillas, al utilizar los cubrebocas. Necesitamos mensajes consistentes que nos digan qué esperar y qué no esperar de ellos. No, sin duda, sin duda no sale, pero no sale ni con el 20, ni con el 30, ni con el 40. La verdad es que están asfixiando al teatro de una forma, de una forma tremenda. Todos los empresarios que hacemos teatro somos conscientes de la situación de salud por la que estamos pasando, sin lugar a dudas, pero no nos están dejando de otra, más que tener que estar solicitando que nos dejen abrir, ¿no? Que esto surgió un poco por una presión de abrir, en donde se había solicitado un porcentaje mucho más grande, las autoridades dan un 20, con un 20, no combina abrir ningún teatro, ningún tipo de producción, incluso por muy pequeña que sea, es más caro abrir que seguir cerrados. Te quiero preguntar, por ejemplo, los espacios independientes, que son pequeños teatros con no más de doscientos lugares para el público, ¿qué pasará con esos espacios si solamente les van a permitir que vayan 40 personas a cada función? No salen los gastos. No, es imposible, de hecho, los espacios independientes tienen una sentencia de muerte clarísima, ¿no? O sea, el año pasado, a principio del año pasado, existían en el país más de novecientos espacios independientes. Hoy día estamos en la mitad o un poco menos. O sea, ya la pandemia se llevó prácticamente tres cientos espacios independientes a lo largo del país, ¿no? Y en la Ciudad de México no es, no es, no es exenta eso. Han desaparecido muchos espacios, seguirán desapareciendo muchos espacios. Ha habido promesas de parte de las autoridades que no han cumplido, ¿no? Habían hablado de hacer una compra anticipada de de boletos para darle oxígeno a estos espacios, no ha sucedido, eh, y es un poco como la 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 eterna historia, ¿no? Eh, prometen, prometen, prometen. ¿Qué te, cómo traducirías este comunicado? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, muy buenas noches. Bueno, yo lo traduciría, Pepe, como que se rompió el pacto, el pacto este patriarcal del que han hablado tantas mujeres de que han denunciado la candidatura de Salgado Macedonio, que posiblemente todavía exista hoy, eh, afuera del papel, pero cuando un partido dice que tiene una comisión de honor y justicia, y dice que ha revisado todas las pruebas de manera exhaustiva, y de manera unánime todos sus integrantes, dicen que se tiene que iniciar un proceso nuevo para evaluar perfiles en vista de la inminente candidatura que deben presentar, pues obviamente no van a reponer un procedimiento para escoger una candidatura social y políticamente impugnada de un hombre social y políticamente impresentable, e insisto con esto, Pepe, impresentable, desde antes de que fuera denunciado por los delitos de abuso sexual y de violación. Félix Salgado Macedonio jamás debió haber llegado ni al Senado de la República, ni a ninguna otra posición, porque no es un hombre que signifique ni represente valores políticos dignos en un país como el nuestro. Ahora parece que entraron en razón, y bueno, como ya le habían explicado al presidente del pacto, pues rompieron el pacto, Pepe, y se va, se va con todo y periódico. Gracias, gracias, Rafael Cardona, por este comentario de algo que se está produciendo en este momento, claro, con toda una parafernalia protocolaria, cuidando cada palabra y cada coma, pero es es está cuidando la forma. Está cuidando la forma, pero en el fondo ya sabemos qué es lo que hay. Gracias, Rafael, hasta el próximo lunes para seguirle dando. Sí, señor, hasta luego. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo, buenas noches a usted.